qué deleite ver a estos opositores presentándose en estos debates donde pues claramente vemos los mexicanos que no tienen ninguna manera ninguna estructura ninguna visión ningún argumento que pueda pues revertir lo dicho por los morenistas o los cuatro teístas fíjense que hamlet almaguer le pega esta arrastrada a la diputada priista cintia lópez castro quien no deja de asistir al programa de juan becerra costa única y llanamente para que le den pues una paliza en cadena nacional y todo por defender alito increíble que sigan con ese argumento de que alito les ha dado oportunidad a los jóvenes esa es la manera en que están defendiendo pero pues qué otra cosa no dirán porque pues alito no les va a dar algo a cambio de sino pregúntenle a las diputadas pues que entregaron sus packs para obtener pues ya sea una una diputación pluri un culú un culú pluri y pues ahí se hicieron pues de recursos para pues tunearse a todo lo que da estas diputadas si ustedes ven una foto del antes y del después se quedan asombrados pero así así es como se maneja alito nada es gratis para él así que quiero que vean cómo termina siendo un chiste una burla no pararon de carcajearse tanto juan becerra costa como hamlet al maguer referente a la defensa que hace de alito y cómo quiere criticar a morena de los pleitos según pleitos internos de morena cuando no voltea a ver cómo está la situación del pri dejaron entrar en la asamblea del pri bueno pues yo fui electa por votos delegada del partido como los tres mil delegados que fuimos democráticamente electos para la asamblea o sea no fuimos designados fuimos electos nos eligieron primero en los comités de las alcaldías y luego en el comité de la ciudad de méxico y posteriormente pues pasas al al nacional votaste a mano alzada voté a favor de los cambios estatutarios que permiten a la dirigencia reelegirse hasta por tres periodos consecutivos están contentos con su dirigencia les ha dado buenos resultados la verdad te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa juan no te voy a decir este qué bueno que hamlet está contento con la dirigencia bienvenido hablet el día que quieras a ver si estamos contentos juan te voy a dar el mi caso yo yo te doy el caso del pri de 12 estados que gobernaba cuando llegó alejandro bueno la dirigencia bueno te voy a decir bueno por ejemplo en mi caso este es la primera vez en 18 años que el pri regresa a tener una senadora por la ciudad de méxico y nos dio a mí la oportunidad que nos dio a nuevos cuadros a jóvenes la verdad pues fue alejandro moreno te voy a decir una cosa antes esas oportunidades o los plurinominales eran esas vacas sagradas que se daban que muchas veces no es una plurinominal alejandro moreno sí lo que te quiero decir es que con alejandro moreno se ha dado oportunidad a los jóvenes tenemos la bancada con más números de jóvenes menores a 45 años que son legisladores en mi caso tengo 37 años no vengo de una familia política vengo de la cultura como decía colosio el esfuerzo y no del privilegio y hoy soy senadora de la ciudad de méxico gracias a una dirigencia que encabeza alejandro moreno y esto perdón a los jóvenes esto elimina que ha perdido ha perdido el pri 10 estados a ver juan te voy a decir una cosa 10 estados a ver la incluyendo el estado de méxico el gran bastión prista a ver se perdió a ver dejámoslo claro se perdió el estado de méxico porque el gobernador se entregó y prácticamente entonces ellos quieren que los gobernadores a ver cómo no quieres que perdamos los estados y los gobernadores mismos se entrega pues ahí obviamente se entrega alejandro moreno estuvo en el estado de méxico se pidió se le pidió a del mazo ayudar no ayudó se entregó obviamente perdimos el estado de méxico y tenemos gobernadores por eso que perdieron como 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 otros buenos que terminaron este de embajadores terminaron de consules por entregarse al gobierno entonces pues los resultados que vemos cuando dicen se perdieron 12 gubernaturas sí pero también cuántos gobernadores pues entregaron al gobierno oye no crees que esta reflexión puede llevar al partido revolucionario institucional más rápido de lo que se piensa a un escenario como el del prd sin duda va a venir un periodo de reflexión en el pri porque vamos cuál perdón sin te van a quieren tener al mismo dirigente cosa que el tribunal electoral dijo que ya no va a permitir pero jamble no te he dejado hablar yo no voy a debatir el día de hoy estamos muy felices desde morena que bueno que alito siga ahí al frente si hay un tema y con el con el tribunal a ver hasta dónde le da le da chance pero nosotros muy contentos de que él dirija al pri a la ruina en 2027 a mí me parece muy complicado que logren el registro hay estudios que señalan que el 50 por ciento de las secciones electorales del país donde tuvieron un resultado favorable están ubicadas en coahuila ya están a punto de convertirse en un partido estatal y no nacional son muchos los estados de la república donde no van a tener representación en los congresos locales y la verdad es que su su único acierto en la negociación en donde se chamaqueó a marco cortés fue en el tema del senado porque ellos sabían que iban a perder las elecciones y en nuestro sistema el partido coalición que gana el senado se lleva a dos lugares y el partido coalición que queda en segundo lugar se lleva a uno entonces en esa negociación alejandro moreno se chamaquea a marco y en muchos estados en más de una decena de estados el pri encabezaba la fórmula y entonces por segundo lugar entran al senado de la república pues aquí cintia es un ejemplo lo mismo en sinaloa y en otros lugares en sonora por cierto donde va el cuadro renovado de malio fabio beltrones de esta generación que comenta cintia que por cierto ayer en fórmula declaró que él no va a votar en bloque que él va a votar como su conciencia le le indique y pues eso es interesante desde morena tomamos nota de esa declaración de malio fabio y vamos a estar a la espera de lo que resuelva el instituto y el tribunal en el caso de alejandro que recordarás hamlet que hubo el propio morena también hizo cambios a sus estatutos no a ver recordemos que morena hizo cambios en los estatutos en pleno proceso electoral en 2018 entonces renovar a su dirigencia pero hubo también es que juan lo que no permite lo que no se permite déjame leer rápidamente lo que dice el tribunal electoral del poder judicial de la federación a través de la sentencia que emitió el 26 de abril del año 2023 cuando le extendió alejandro moreno se quedó un año más al frente de la dirigencia del una vez revolucionario y hoy ya ni siquiera institucional partido ahí está el tribunal electoral para validar la amplición de su mandato 2024 deja estipulado en sentencia que esto no implicará una reelección ni una permanencia indefinida en el cargo ahí está se trató de una prórroga con estas condiciones que cintia me parece de acuerdo a lo que dice la autoridad electoral impide alejandro moreno reelegirse bueno hay que decir que ya ha habido la reserva de que se va a presentar por parte de los pristas que no quieren alejandro moreno en la dirigencia un recurso a ver yo te quiero decir que ya ha habido sentencias por parte de la sala superior porque morena por ejemplo en su momento también hizo reformas a los estatutos en pleno proceso electoral lo único que no te permite es que hagas reformas que puedan afectar directamente a los candidatos previo al proceso electoral pero si es una reforma en un partido en tus estatutos estás en todos los derechos y ya hay sentencias de la sala superior y además el propio morena lo hizo en dos ocasiones en su reforma hizo reformas a sus estatutos en pleno proceso electoral entonces a ver con estos precedentes este la asamblea se ha hecho en todas las formas se ha cubierto legalmente por supuesto va a haber impugnaciones pero bueno se cuidaron por supuesto todas las formas legales porque lo que se hace es una reforma estatutos que no daña como tal el proceso electoral y bueno lo único perdón quien reformó la dio quien escribió quien redactó esta reforma a los estatutos del pri porque yo cuando la leí sentí que estaba leyendo un guión de luís estrada tacuaz de la película de la ley de herodes era muy similar y nada más te voy diciendo a ver lo que no se hizo una reelección lo único que se abrió es la posibilidad se quitó el candado para que alejandro moreno pueda competir como muchos otros este en la elección y si alguien se quiere inscribir pues bienvenido cualquier hombre cualquier mujer que se quiere inscribir adelante es un proceso democrático ya se aprobó la norma que se va a actualizar cuando se registre o sea es así así de sencillo exactamente es así de sencillo entonces ya le ya le abrió el cuando lo impugnen nosotros con mucho gusto vamos a ayudar a acudir a los tribunales para defender que siga al hito en la dirigencia estamos muy felices de verdad muchas gracias le voy a pasar tus saludos al presidente no sabes la alegría que me da que siga no a ver te agradezco mucho hamlet están en plena chuchización del pri les agradecemos sus buenos deseos les agradezco tus saludos y por supuesto que le transmitiré alejandro moreno tu apoyo y respaldo a presentar hay un tercero interesado para que para que siga para que se mantenga muchas gracias tú cómo ves la verdad de tristeza porque sí sí lo único no 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 a ver lo que vemos en morena es esta o sea en vez de que estén construyendo con esta mayoría que tienen pues propuestas para el bien del país los vemos perdiendo el tiempo los vemos perdiendo el tiempo peleándose entre ustedes lo cual pues la gente y sin respeto están matando en el pri no sé si les sabe 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 tienen autoridad moral unos tuitazos unos tuitazos no equivalen a lo que están haciendo no pero a ver están queriendo bajar a un diputado después de regalar no a ver que si no se queriendo atentar contra la democracia es jaraquiri político yo acabo de condenar yo acabo de condenar no me caiga en el diputado córranlo sí a ver tenemos una mayoría la mayoría se tiene que cuidar la mayoría se tiene que cuidar la mayoría se tiene que cuidar pues como bien vieron amigos fue una burla esta diputada que pobrecita porque la verdad no hay manera ni de cómo ayudarla veanla como pues tanto hasta el propio juan becerra costa pues diciendo óyeme como que ni al caso que que estén diciendo estés hablando de los pleitos dentro de morena cuando el pri se están agarrando a catorrazos allá y pues el anuncio es claro van a apoyar en morena van a apoyar al hito para que se siga religiendo a ver si llega al dos mil treinta y dos al menos sabemos que ya hay un partido menos en ese momento y pues así lo declara todavía con su tweet en las redes hamlet almaguer desde morena lo apoyamos y que se quede hasta que pierdan el registro con esta imagen de la jornada para evitar que el país caiga en una dictadura debo ser presidente del pri hasta el dos mil treinta y seis la clásica imagen de alito moreno esto es lo que celebran los priistas es vergonzoso pero es la realidad esto es lo que celebran mientras nosotros los mexicanos el resto de mexicanos al menos el 60 por ciento de los mexicanos que fuimos los que votamos por la cuarta transformación celebramos otra clase de resultados como lo es este fíjense méxico ocupa el tercer lugar dentro de los países de la ocd con que su población tiene la mayor confianza en su gobierno imagínense suiza en primer lugar con 61.94 luxemburgo 55.56 y méxico con 53.61 por ciento y de ahí ya un poco más abajo canadá con 48.51 noruega bélgica finlandia irlanda australia nueva zirlanda dinamarca países bajos suecia el promedio de este de la confianza que tienen los ciudadanos en su gobierno es de 39.30 lo cual imagínense está muy por arriba de la media así que pues estos son los resultados que celebramos porque si hay un nivel de confianza en el gobierno es porque el gobierno está haciendo las cosas bien o al menos está trabajando que era algo que no veíamos en muchísimo tiempo otro resultado que celebramos los mexicanos porque a pesar de que esto habla de las ciudades y lo celebra martín batres donde pues dice vean vean esto difunden el gobierno de méxico la ciudad de méxico es la mejor del mundo para disfrute de la cultura lo celebra martín batres pero obviamente él viene trayendo pues parte de sus resultados pero obviamente es un resultado de quien pues de la doctora claudia chimba así el gobierno de méxico lo comparte para mayor certeza de los mexicanos mejores ciudades para la cultura 2023 número uno méxico ciudad de méxico praga de república checa ciudad del cabo y sudáfrica buenos aires argentina atenas grecia edimburgo escocia viena austria madrid españa florencia italia melbourne australia parís francia montreal canadá marrakech marruecos sao paulo brasil y nueva york en el quinceavo por eeuu estos son los resultados que nosotros nos enorgullecemos y que vienen de la cuarta transformación así que para los que duden de qué es lo que celebramos los mexicanos son estos resultados y esto es uno unos cuantos de infinidad de resultados positivos que han habido a lo largo de este sexenio qué puede celebrar entonces los priistas nada realmente nada la única manera de celebrar de ellos es señalar las cosas que todavía falta porque se terminen de transformar como es la seguridad pero no es un triunfo del pri ni de la oposición de hecho es algo que ellos un mal que ellos nos dejaron y que hoy la 4t está buscando solución amigos de politiquero les agradezco su compañía suscríbanse al canal politiquero tv y politiquero noticias escriban sus comentarios ustedes cómo vieron este debate de la diputada híjole que la verdad ya no debería de asistir porque ya la verdad lo único que causa es lástima escríbanos en sus comentarios qué piensan de estos resultados igual que han dado la cuarta transformación y recuerden mi nombre es Cristian nos vemos en un próximo vídeo y sigan teniendo un excelente día chau